La sororidad refiere al apoyo y cooperación entre mujeres, con el objetivo de superar las desigualdades y discriminaciones de género. Y la academia juega un rol fundamental, porque además de generadora de conocimientos, es formadora de personas y tiene un papel relevante en la creación de perspectivas críticas. Los profesionales de la comunicación tienen la oportunidad de influir en la forma en que se perciben y tratan los géneros, y además la responsabilidad de aportar a la construcción de nuevas miradas, diversas, inclusivas e innovadoras. Adoptar la sororidad como principio rector promueve la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas.